Hola, muy buenas a todos, yo soy Radful y bienvenidos al capítulo 2.2 de Leon R4 Remake en modo historia. Y bueno, en el capítulo anterior nos enfrentamos con el gigante, también tuvimos un encuentro con Saddler, lo conocimos, y ahora no sé qué hacer... Mira, va ahí. Ah, y ahí respiramos a Ashley, creo que lo mencioné, no estoy seguro, ya estoy divagando mucho. Uy. Bueno, una lástima. Ah, no, sí puedo agarrarlo, qué tonto. Continuamos con nuestra misión. No, no, no. Ah, claro. What the fuck? Eso nunca lo hace. Qué raro. Bueno. Venimos allá, me gasté el huevo. No es como que sea un espacio buff. ¿Y aquí qué hay? Ah. Pesetas. Sí. Muy bien. No tengo nada que vender realmente. Bueno, las espinelas, pero... No voy a mejorar nada, así que no... ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí voy a guardar, por si las dudas, nunca se sabe si va a crashear. Este, eh... Este, eh... HD Project, bueno. Hay veces que, que gracia ahí con este mod. Pues, es una carga muy pesada para este juego. Para la memoria, más que nada. Está muy limitado... El código de... Uy, holo. El juego. Vale. Venga, yo. Yo paso. No vale la pena estar matando a todos estos. A estos sí los voy a matar a todos. ¡Un forastero! Muy bien. No hay nada más por acá. Nope. ¿Vienen? No tengo ni idea. No puedo... Bueno... No, no, no. No tengo espacio. O sí. No, no tengo. No, no tengo. No, no tengo espacio. Muy bien. Me va a quedar una bala. Muy bien. Ven amor. Pero hazlo rápido. Es medio tonta. Así que. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Leon! Small world, eh? Well... I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first, before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter? Is she... well, you know... Don't worry, she's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Ok. It's game time. Ah, dios mío. Y... ya. No tengo nada más. No tengo espacio. Mmm... no, a lo mejor hay una yerba amarilla. No tengo espacio. 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 Use this. Get off. No, that's not. Use this. Leon, upstairs. What the fuck? What the fuck? Dios. Let's go. Let's go. Okay, I'm going to use this. Let's go. Let's go. Use this. I owe you one, Leon. Thanks, Leon. Let's go. 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 Van a matar a Luis ¡Eso nunca es! ¡No! ¡Eso es pollo! ¡Eso debe ser ahora! ¡Dale! ¡Eso es malo! ¡Aaah! ¡Dale, covr! ¡Mamilus! parece que están deslizando ¿Entonces? ¿Qué hacemos ahora? La pared que he cruzado para llegar aquí está fuera así que supongo que no tenemos la opción pero para seguir adelante He olvidado algo ustedes van adelante ¿Lewis? Bueno, aquí acaba el capítulo 2.2 de Leon Record Remake en modo historia espero que les haya gustado si fue así suscríbanse totalmente gratuito dejen su like comenten que les pareció sean miembros del canal hay dos niveles pueden ver los beneficios de cada uno y pues nada yo soy Radfu y nos vemos en el siguiente video chau chau